José González, Raúl Farral, la saluda, bienvenida a Dinámica Informativa. Hola Marita, buenas noches, ¿Cómo está? Bueno, bien, ya vamos a ya vamos a tener la comunicación con la licenciada Marita Sosa, la jefa del programa provincial de inmunizaciones, del Ministerio de Salud de la provincia, porque esta mañana sabíamos, tomamos conocimiento de la llegada de el segundo componente. Sí. De las vacunas, todavía no hay una fecha, no hay una cantidad exacta, pero bueno, lo importante es que ya está. Sí, 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 estamos hablando de la Sputnik. La Sputnik. Exactamente. El segundo componente de la Sputnik. Algo que ha sido tan requerido justamente por parte de de toda la población, justamente. Bien, bien. Así que, bueno, ya seguramente en un ratito vamos a tener contacto con Marita Sosa. Me podría haber cambiado la cámara, pero bueno. Nos va a hablar de esta llegada, esta cantidad importante de vacunas. Ya vamos a ver cuántas. Sí. Destinada fundamentalmente a todos aquellos, esto tiene que tener clara la gente. El segundo componente de la Sputnik son para los que han recibido el primer componente de la Sputnik. Claro. No para todos aquellos que han recibido otras vacunas, porque por ahí se confunde la gente. Sí. Y cree que es lo mismo que le pongan Sputnik o AstraZeneca. No, 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 no. No se puede cambiar. No se puede cambiar. No, no, no. Y hay que decir que este segundo componente de la Sputnik V, la vacuna rusa, se viene esperando de hace muchísimo tiempo, porque el segundo componente, la segunda vacuna se colocó al personal de salud allá por los primeros meses, justamente por el mes de marzo, más o menos. Pero el resto de la población, cuando se abrieron el espectro para la vacunación, todavía están esperando y se han empezado a dar turnos. Ahora sí la tenemos entonces a la licenciada Marita Sosa. Marita, ¿cómo le va? José González, Raúl Farrán la saluda, bienvenida. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda, licenciada? Bien, un gusto saludarla, un placer. ¿Cómo les va? Un gusto. Bien. Bueno, licenciada, tenemos referencia de que hay novedades con el segundo componente de Sputnik. Sí, en el día de hoy, ya para el día de hoy, ya se comenzaron a dar turnos, para poder colocar las vacunas que llegaron sobre el fin de semana y hemos empezado por el grupo de más ochenta, que son los primeros que empezaron a recibir las dosis dentro de los grupos de la de la comunidad en general, digamos. Bien. ¿Cuántas vacunas son de este segundo componente que han llegado? Siete mil doscientas dosis. Bien, es un número importante. Había muchos sanjuaninos, como bien usted decía, de más de ochenta que fueron los primeros a los que se le abrió la vacunación que estaban esperando ya desde hace un tiempo este segundo componente. Sí, hay, si bien este grupo se empezó a vacunar con la vacuna de AstraZeneca, se continuó vacunando con Sputnik, así que hay un número dentro de este grupo de más ochenta que recibió la primera dosis con Sputnik y son los primeros turnos que se están otorgando para poder avanzar luego y también en el orden en el que se han ido recibiendo las dosis, va a ser en el mismo orden en el que se van a otorgar los turnos para las segundas dosis. Bien. Nos repite entonces, licenciada, ¿de cuándo empieza esta vacunación? A partir del día de hoy ya se empezaron a vacunar estas personas. O sea, para que quede claro, licenciada, o sea que se han comenzado con los más ochenta, después el mismo recorrido que se tuvo con la primera dosis, más setenta, más sesenta, más o menos así es el tema? Sí, 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 sí. Bien, bien. Licenciada, ¿cuánto dijo que, cuántas vacunas han llegado hasta el momento? Siete mil doscientas, me dijo. La última llegada con siete mil doscientas dosis del segundo componente, sí. Ajá, bien. ¿Y cuándo podrían llegar más vacunas del segundo componente? Sabemos que van a llegar más, en este caso, que son vacunas AstraZeneca a la nación, pero también hay una gran expectativa con respecto a la cierta cantidad de vacunas que puedan llegar de la segunda dosis. Sí, dentro de lo que llega de AstraZeneca también hay una parte destinada a ir completando los esquemas de segundas dosis de aquellas personas que hayan recibido esta vacuna. Y respecto a Sputnik, no tengo fecha ni hay un cronograma establecido, como ustedes saben. Claro. De cada vuelo que lleva el país, sea la vacuna que sea, a San Juan le corresponde un un porcentaje, pero no hay un cronograma con fecha establecida. Bien. Licenciada, como para aclarar el tema de lo que pasó esta mañana, el sistema ha disparado erróneamente algunos turnos que se han dado para la jornada de hoy, para la aplicación del segundo componente. Esto es bueno aclararlo. No, no tiene vigencia estos turnos y se van a reprogramar, ¿no es cierto? Los turnos que se recibieron y que posteriormente se mandó un mensaje que está cancelado, se va a reprogramar porque son personas que pertenecían a otros grupos y no a este más 80. Ah, bien, bien, bien. ¿Y esto fue una falla de sistema? Entendemos que sí. Bien, bien. No manejo mucho el tema de la programación y demás, de informática, así que no, no. Puedo dar una explicación más amplia. Bien. ¿Y cuántos son los sanjuaninos si se tiene el número que esperan y esperaban esta segunda dosis de la vacuna Sputnik? No tengo el número en este momento, no estoy frente a la computadora, no, no me lo sé en memoria, pero es la vacuna que más hemos recibido en todo este tiempo, así que es un número importante. No recuerdo, discúlpenme el número. Sí, sí, sí. No hay problema, licenciada. De todas maneras, la gente está respondiendo de manera permanente con la vacunación, ¿no? Y eso es muy importante decirlo. La gente quiere vacunarse y asiste permanentemente a los centros de vacunación. Sí, también hay que destacar que en algunos momentos hemos tenido y y tenemos algún porcentaje de de ausentismo. Hay que rescatar que, como venimos diciendo desde el principio, la la mejor vacuna que nos que que tenemos es la que nos toca en el momento que nos llaman a vacunarnos. Claro. Eh, por ahí hay gente que no quiere recibir alguna vacuna y nos asiste especulando con que en algún momento haya de otras. Eh, necesitamos que la persona que reciba el turno se acerque a vacunarse y reciba la dosis eh, del día en el día, en el horario que se que se le asigna el turno. Bien. Eh, no, no, las vacunas no, no tienen la posibilidad, no tenemos la posibilidad de elegir cuál por con cuál vacuna nos queremos vacunar. Exacto, exacto. Hoy en día y en la situación epidemiológica que estamos, la mejor vacuna es la que nos toque el día que nos llamen a vacunar. Claro. Licenciada, eh, en este caso cuando, ¿cuánto tiempo tiene que esperar eh una persona para colocarse la segunda dosis? Porque nos llegan, nos llegaban mensajes en algún momento de que cuando se iban a vacunar la primera dosis le decían que tenía que ser entre veinticinco, veintiocho días. Después se cambió eh entre tres tres meses, doce semanas. ¿Cuál es el tiempo que se tiene que esperar para la vacunación de la segunda dosis? ¿Y qué pasa si se espera más de cuatro, cinco meses? A ver, cada una de las vacunas que tenemos en uso en este momento tiene un periodo diferente. Ajá. De intervalo mínimo entre dosis. Posteriormente a eso y más allá de esta situación, la nación dispuso un espera mínima de noventa días entre dosis en en una resolución de priorización de primeras dosis. ¿Qué es esto? Que se decidió usar todas las dosis que había en el país para primeras dosis con el fin de alcanzar a un número mayor de personas vacunadas aunque sea con una sola dosis y empezar después lo que sea de a a completar los esquemas, eh, pasar este periodo mínimo también de noventa días. Bien, bien. Sí. Y la vacuna nunca, nunca se pierde el efecto que que produce en el organismo la primera dosis que recibe. Ajá. Ah, bueno. Y siempre se completan los esquemas más allá de que lo transcurrido un tiempo post, eh, un tiempo más grande, digamos, o más largo. Sí. Eh, de los, de lo que cada una de las vacunas tiene como mínimo. Bien, o sea, que el cuerpo tendría esta, esta memoria, si se quiere. Eh. Exacto. Bien. Licenciada, ¿hay alguna novedad con la vacunación a los jóvenes sin comorbilidades? ¿Eso lo decide la nación? Estamos la, como ustedes saben, y a lo largo de toda la pandemia y a lo largo de todo el plan también de lo que llamamos el plan de vacunación, han ido cambiando las, las recomendaciones de, de nuestros, de nuestros expertos. Y estamos siempre a la espera de lo que ellos vayan recomendando hacer, eh, a cada una de las provincias. Así es que no, no hay todavía una novedad ni una recomendación firme respecto a esto. No, porque, ¿saben por qué, licenciada? Porque hoy por hoy, eh, como las nuevas variantes están atacando con virulencia a los jóvenes, eh, a los adolescentes y a los jóvenes, este, uno se pregunta, este, ¿en qué momento se podría dar la vacunación para estas personas, ¿no? Sí, pues es que, por ejemplo, ya se abrió el grupo de cincuenta, cincuenta y nueve años sin comorbilidades y de ahí esperaremos cuáles son las las recomendaciones también respecto del que se hacen teniendo en cuenta los los análisis epidemiológicos y demás. Bien, pero se podría estar, o se está pensando, se podría analizar, eh, extender los siguientes grupos por edad y ya no por profesión, como se habló en un momento. Sí. Eh, sí, de hecho es lo último que hemos hecho. Claro. Grupo etario, exactamente. Para finalizar, licenciada, la campaña de la alergia, ¿cómo va? ¿De la alergia? Perdón, de la gripe. De la gripe, perdón, perdón, de la gripe. Perdón, me dejó, me descoloco. Sí. Eh, sí. Viene un poco más lenta que años anteriores, la vacuna antirrupal estaba disponible en todos los centros de salud y en algunos otros centros alternativos en los, en algunos departamentos, sobre todo en el, eh, en aquellos centros de salud donde su sala de espera es muy pequeña para, para poder, este, mantener los cuidados de distanciamiento y demás. Bien. Pero está disponible, se está colocando ya en todos los grupos, eh, así es que bueno, eh, también entendemos que al principio estaban por ahí un poco especulando con esto de que si me llega el turno para la segunda de COVID y me puse a giripar, tengo que esperar. Claro. Eh, pero bueno, las vacunas están disponibles y están a la espera de que se se acerquen a a recibir. En los distintos departamentos sin ningún inconveniente y tal vez reforzar. En todos los departamentos. Claro, y tal vez reforzar, digo, lo del centro de convenciones, ¿Ah? También está el el equipo del vacunatorio central está vacunando en el centro de convenciones. Bien, perfecto. Licenciada, le agradecemos entonces por la comunicación, ha sido muy amable, la verdad que era importante aclarar entonces esta y comentar sobre esta segunda dosis, esta vacunación que tanto se estaba esperando. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, licenciada.